Yo vi correr una yegua en la nueva esperanza, con el sol brilla cual oro A la sana y muy bonita, la llaman pata de lodo Así matan y su gente, honor les rinde su apodo Esa cuadra sementales de allá de Oaxaca, es la que carga esa yegua No se miden pa' apostarle a esas patitas ligeras Esa hija de gualtufayer, le ha ganado a grandes fieras Doscientas varas midieron allá por...